En posición, set. Guzmán a la línea de carrera del español, entrando primero, segundo el francés, tercero el italiano, viene el remate, últimos metros, Guzmán, Guzmán de Venezuela, Guzmán de Venezuela, es él, es él, oro, oro para España, oro para España, para Johan Guzmán, la plata para Francia, Iván Sibilier y el bronce para Italia, Duccio Marsili. Llegamos a la espera de la confirmación oficial, oro, Johan Guzmán de España, plata.